Hola gente, ¿cómo están? Pues ya tenemos las Navidades encima, ya es Diciembre, y aunque este año es un año diferente, que no vamos a quizás celebrar las Navidades con las personas que queremos, que vamos a tener lejos un poco a la familia, pues hay que celebrar que estamos vivos, hay que celebrar que viene un año nuevo, y hay que celebrar con Barbie porque Barbie es indispensable en nuestras Navidades y nuestros momentos felices. Y yo, aunque este año no pensaba decorar mucho, porque a mí me encantan las Navidades y decoro la casa que parece una verbena, pero este año dije, no, este año no voy a poner gran cosa, pero dije, algún detalle de Barbie sí voy a poner, porque a mí Barbie me alegra mucho y me hace mucha compañía. Entonces, aquí yo tenía este arbolito rosa, que va perfectamente con las Holidays del 2009, como ven, ella va de rosa, o con esta belleza realizada por Héctor Quesada, que es uno de mis artistas favoritos, pero pensé decorar un arbolito utilizando Barbies de una manera muy sencilla, muy bonita, muy económica, que pueden utilizar las Barbies que tenéis en casa. Y he decidido mostrárselas para que, si alguno de vosotros se anima, pues también puede utilizar sus Barbies para decorar su arbolito y hacer la parte fundamental de su celebración de Navidad. Así que, a partir de estas niñas, pues les voy a enseñar otra idea original para decorar su arbolito en esta Navidad. Ya sabemos que para decorar el árbol vamos a utilizar Barbies y para ello vamos a necesitar tela de licra y cintas. Las cintas yo las corto todas más o menos del mismo largo para poder hacerle un lazo en la cintura. Y para cortar la licra, utilizáis la medida de una muñeca, simplemente cortáis esta medida doble, porque esta tela la vais, le vais a hacer una costura que yo coso a mano, porque yo no sé coser y no tengo máquina, y yo simplemente le di una costura por un lado de manera que quede como una especie de tubo. Eso queda un tubo sencillito. Si le queréis hacer un bordecito, le hacéis el borde. Si no, como salga el tubo, porque lo bueno de la tela de licra es que, nada, no hay que trabajarla demasiado. Ella, como estira, pues es muy fácil de trabajar. Los que no sabemos coser. Entonces, cuando le dais la vuelta, pues queda así, queda la licra. Esta tiene el borde de la tela. Voy a buscar una que esté mejor hecha. Miren, la podéis hacer más larga o más corta, dependiendo cómo queréis que quede el largo del vestido. Entonces, al colocarle el vestido, el vestido se ajusta al cuerpo y luego le colocáis el lacito en la cintura para que quede, pues, más más adecuado. Yo lo hice todo en rojo y lo combiné con estas cintas de raso roja y con estas de cuadrito. La podéis hacer la tela en rojo con el lazo verde. Si el árbol es blanco, podéis hacerla en blanco con el lazo en rosa. O sea, infinidad de combinaciones. Los colores son según a vuestro gusto. Yo la hice en rojo porque mi árbol es verde. Les voy a enseñar cómo queda ahora el arbolito con las Barbies vestiditas. Lo estupendo de utilizar esta tela es que se puede ajustar a todo tipo de cuerpos de las Barbies. No tengo curvis porque no tengo ninguna curvia articulada que quiera poner porque es recomendable que pongáis muñecas articuladas para así colocarlas mejor en el árbol y que se agarren mejor. Pero como ven, unas son más anchas, algún vestidito es más largo. En fin, que lo de la licra ayuda mucho y podéis hacerlo fácilmente para poder adaptarlo a la muñeca que queráis. Y pues ya tenemos las chicas colocadas en el árbol. Como ven, la gracia es colocarlas sujetándose gracias a las articulaciones de ellas y a las ramas del árbol. Como ven, ahí yo tengo variedad. Esa tengo una TwiCenter, una repro que es regalo de mi amigo Nacho. Alguna Barbie de las que uso para para jugar que me gustan mucho. Alguna fashionista. Tengo aquí una Fashion Royalty. Una Made to Move. Ya les dije que lo más interesante es que sean articuladas pues para que la podáis acomodar de la manera que quieran. Porque ellas, por las articulaciones de ellas y por las ramas del arbolito, pues se pueden acomodar y colocar de la forma en que les quede más graciosa. De forma que ellas, algunas queden como cayendo, otras queden como sentadas. En fin, como vosotros veáis, hay una Suzy. Como vosotros veáis que las muñecas quedan más graciosas. Y ya saben, yo lo hice en rojo y porque el arbolito es verde y yo siempre pienso que es como la mejor combinación. Este árbol, que es un árbol mediano, utilicé alrededor como de, aquí hay como 14 muñecas. Pero para un árbol de 2 metros, que fue el que la primera vez utilicé, utilicé 42 muñecas. Pero un árbol grande. Y lo que me vino muy bien fue que en vez de ponerle una estrella, la Barbie del 75 aniversario de Mattel, gracias a que tiene ese vestido rojo tan fabuloso, pues me vino muy bien como, como tope para el árbol. Así que nada. Ya saben que los colores y la manera en que lo colocáis y las muñecas que utilizáis, todo es cuestión de cada oro. Esto es una idea de alguien que no sabe coser nada, que soy bastante inútil para las cosas manuales, pero me pareció que es una idea bastante sencilla, que tiene un resultado bastante bueno, no pasas mucho trabajo y no gastas mucho dinero. Y puedo utilizar las Barbies que tienes pues para decorar tu arbolito. Pues nada, espero que les haya gustado la idea, espero que paséis unas navidades estupendas, muy felices y que este año 2021 pues sea bueno, estupendo, con mucha salud y con muchas cosas buenas para todos nosotros. Un abrazo muy fuerte para todos y desde mi salón con mi arbolito de Barbies les digo mucha, mucha feliz Navidad y hasta luego.